Palabra dulce, palabra amada, palabra bella, ¿cuál eres tú? Tú eres mi cielo y eres mi estrella, que siempre alumbra seré joven Y es el néctar de tu cariño, flor aromada, niño azoté Tienen tus ojos tierna tristeza y la alegrura del evapurú El centelleo de dos puñales y la anguidece del caarú El centelleo de dos puñales y la anguidece del caarú Y llegamos aquí a la ciudad de San Juan Misiones, sigue la caravana Impresionante el recibimiento también en esta ciudad de lo que es Arsenio Erico Donde vemos que el grande puede conjuntar la hinchada de Cerro, Limpia Esto no es club, señores Esto es Paraguay, banderas paraguayas, niños grandes, jóvenes Apoteósicos, recibimiento también aquí en esta otra ciudad de Misiones Y aquí en la ciudad de San Juan también el calor popular de estos jóvenes Que vienen a manifestar estos homenajes Aquí seguimos también al otro lado Aquí en la iglesia En la ciudad de San Juan Misiones Este es el otro lado También los cerristas Me encanta que es la juventud Miren los chiquitos, la gente En moto Cualquier modo es bonito para homenajear al Saltarín Rojo Y ya no tenemos que marchar a otra posta más Asunción nos espera Faltan casi 200 kilómetros Y también queremos que allí en Quindú, Paraguay, Carapé Igual la gente salga a manifestar este cariño tremendo Que tienen hacia el más grande jugador de todos los tiempos Y estamos aquí en la ciudad de San Miguel Misiones también Vemos a la gente, las autoridades Estudiantes, jóvenes, niños, ancianos Esperando la llegada del gran Arsenio Erico Aquí también se va a hacer una posta Para rendirle un brevísimo homenaje Es que todo el mundo quiere saludar al Saltarín Rojo Es que todo el mundo, es un país futbolero Y eso tenemos que entenderlo Y aquí estamos Mientras aguardamos Vemos que la caravana, la comitiva Viene llegando un poquito más allá Vamos a hablar con este caballero ¿Qué es recibirlo Arsenio Erico aquí en el pueblo? Una emoción tremenda Porque es un símbolo del fútbol paraguayo Y con esto también nosotros estamos demostrando E inculcando el patriotismo a las niñas y a los jóvenes Un orgullo porque bien conocemos lo que ha hecho Erico Y también una gran satisfacción de que esté volviendo en nuestra tierra Y eso para nosotros nos hace revivir momentos históricos muy importantes Y nos hace sentir orgullosos como paraguayos Y ver de que tenemos este hombre tan importante como ser humano Y como deportista que ha dejado tan en alto el nombre de nuestro país Especificamente la Argentina El saltarín rojo El hombre de goma El malabarista del balón Como usted quiera llamarlo El grande de Arsenio Erico Y los niños que se apuran por lo menos para observar el féretro Donde están los restos de este grande Estamos llegando directamente a la cobertura desde Buenos Aires Estuvimos en la cancha de Huracán En la cancha de Independiente Y es aquí donde tiene que reposar nuestro querido Arsenio Erico El saltarín de oro Este es el destino final Después va a estar en el Defensores del Chaco Como corresponde Después de toda la demostración que estuvimos acompañando Por todo el interior del país Insisto, hoy es un día histórico Nosotros somos un país futbolero Y Arsenio Erico Lo acompañamos desde Buenos Aires Expedición Fútbol Estamos con el presidente de la Mutual Otro grande Que aparece en la historia de los 100 años Independiente Rogelio Holgado ¿Cómo te va mi querido hermano? Realmente halagado Porque nosotros que nos beneficiamos alguna vez La herencia histórica de Arsenio Erico en la Argentina Conocíamos lo grande que fue ¡Felicito! 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 ¡Felicito Gracias. 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 Gloria. ¡Viva el semianico! ¡Viva el semianico! Gracias. Gracias. Gracias y 2000. ¡Viva el semianico! Señor presidente, mi razón. al querido y así en este sencillo homenaje cumplimos un poquito también un beso grande para vos, ya está el tío acá gracias puedo descansar tranquila para Expedición Fútbol en este sencillo pero emotivo homenaje y así en este sencillo gracias